Don Francisco, eh Don Francisco Don Francisco, eh Don Francisco Sí señor Eh Don Francisco Desde América del Sur Eh Don Francisco Donde todo el resplandor Eh Don Francisco Estoy feliz Don Francisco Eh Don Francisco Le dedico mi canción Eh Don Francisco También a las bellas modelos A su equipo de trabajo Univisión está de fiesta Por estos cincuenta años Ya con esto me despido Brindando una serenata En nombre de mi país Y orgulloso de mi raza Don Francisco Eh Don Francisco Don Francisco Univisión está de fiesta Univisión está de fiesta